Llevaban botas de caucho e iban con uniformes. También llevaban unos brazaletes. Cuando entraron a la casa, unos de esos señores les dijeron a mi abuela que se metiera a un cuarto de la finca que tenía algo que decirle. Yo me quedé en la cocina. Cuando llegó uno de ellos y me dijo que también fuera el cuarto, me metí y habían unos hombres. Cuando entré vi a mi mamá. Ella tenía 47 años. Mi tía de 40. Mis dos hermanas de 28 y 26. Y mi abuela de 70. Todas ellas estaban desnudas. Yo tenía 24 años. Pero mi mamá me dio. Les pidió que no me hicieran nada. Todas empezamos a gritar. Nos dijeron que si no nos callábamos, también iban a traer a mi sobrinita de 9 años. Por la gritería, a todas nos amordazaron. Nos amarraron de las manos y de los pies. Ahí nos empezaron a violar a cada una, delante de todas. Incluyendo a mi sobrinita. Era tan inocente. Nos tuvieron ahí encerradas como tres horas hasta que ellos se fueron. Yo escuchaba los gritos de mi hija. Tenía también ocho meses de embarazo, ya de mi tercer hijo. Vivía con mi hermana, su esposo y sus dos hijos en una vereda del norte de Santander. De repente llegaron cinco hombres vestidos con uniformes. Yo estaba sola con mi hija de 14 años. Nos dieron que les hiciéramos el almuerzo. Después de cocinarles, me llevaron a una pieza y empezaron a desnudarme. Como me resistí, yo no podía resistir. Dos de ellos me violaron. Lo peor es que yo escuchaba los gritos de mi hija, que estaba siendo violada al otro lado del cuarto. Por dos días, abusaron de mí por turnos. Yo estaba sola en una vereda en Antioquia. Como a mediodía, llegaron cinco hombres uniformados y encapuchados. Tres de ellos me... Cuando acabaron, me dijeron que iban a volver. Porque había quedado faltando otros dos de sus compañeros. Y yo tenía que irse. Pero a los ocho días volvieron los mismos cinco hombres. Y me sacaron de la casa. Me llevaron hasta una enramada. Y ahí comenzaron a violarme los dos que ya no habían alcanzado la primera vez. Me tuvieron dos días que fueron eternos. Y es el lugar donde abusaron de mí por torno. Hasta que se fueron y me dejaron tirado. Yo nunca volví a mi casa. Dejé todo tirado. Terminé desplazada de mi hogar. Yo... Tenía treinta y dos años. Y vivía sola con mis tres hijas. De diez, doce y quince años en Jaquetá. Llegaron cuatro hombres con fusiles. Y me empezaron a insultar. Diciendo que yo era amigo de los paras. Me empezaron a pegar delante de mis hijas que estaban llorando. Como ellas no se callaban, El que iba al mando les dijo que les iba a dar razones para llorar de verdad. Me empezó a violar delante de ellas. Y los que iban con él, Cogieron a cada una de mis niñas y las comenzaron a violar también. Delante de mí. La niña de doce años quedó embarazada. Ellos se enteraron. Y volvieron cuando estaba por parir. Y se la llevaron. Cuando nació el bebé, Se lo quitaron. Y a ella la dejaron tirada. La guerrilla en Bolívar Había matado a mi papá y a mi mamá. Porque no quisieron que se llevaran para el monte A una de mis hermanas. Los llevaron a una cancha de fútbol abandonada. Y a mi papá Le pegaron dos tiros en la cara. Mi mamá tenía seis meses de embarazo. Y delante de mí. Y de mis tres hermanas. La violaron para que nosotras viéramos. Cuando acabaron, Le dieron unas puñaladas en la barriga. Y la mataron. Ahí se llevaron a una de mis hermanas. Mis otras dos hermanas. Y yo nos fuimos en el pueblo. Pero siempre trataba de averiguar Qué le había pasado a mi otra hermana. Qué se llevaron. Y puse las denuncias. Yo trabajaba de empleada doméstica en la ciudad de la costa. Cuando iba para la casa, Dos milicianos me cogieron. Me dijeron, Sabemos que usted es la hermana de fulanita. No pregunte más. Me llevaron a un potrero Y los dos Me violaron. Cuando se iban a ir, Me dijeron Que si seguía buscándola, Iban a volver. Y me violaban otra vez. Yo vivía en uno de los corregimientos De medio de San Juan, En el Chocó. Yo ejercía la agricultura. En una parcelita que tenía. Yo tuve familiares Que empezaron servicio En el ejército y la policía. Y de un momento a otro La gente del pueblo Me comenzó a decir Que la guerrilla me estaba buscando. Yo no sabía por qué O para qué. Hasta que un día me llegaron a la pica Y comenzaron a insultarme, Pegarme Y preguntarme por mis familiares. De los que yo Ni siquiera sabía dónde estaba. Porque hace rato Habían acabado el servicio. Me hacían cocinarles. Y a veces me robaban los animalitos Y la remesa. Fueron parir peces con lo mismo. Hasta que un día volvieron. Después de cocinarle a todos Me violaron los 10 Que estaban ahí. Cuando se fueron Me dijeron que si no iba el otro día Me hacían lo mismo otra vez. Me tocó salir Y dejarlos todo tirados. Y dejarlos todos tirados. Y también me dijeron que yo Y ya tenía ahí. ¡La que tenía aquí! Me dijeron que se fue Y ya tenemos que mantenerlo en la más Trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.